Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan, no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón No hay que reírse de la vida